¿A ti no te han cachado haciendo el amor? Viernes erótico, sábado o domingo, que tu mamá te haya cachado. Y no me digan que no, ¿eh? Todos tenemos algo que contar. Mi mamá no, mi mamá no, pero un patrón sí. ¡Ay, Jesucristo vencedor! ¿Qué? ¡Tu día que no sales hasta que nos lo cuentes! Esa fue una anécdota increíble. Haz de cuenta, imagínate un escritorio, imagínate a la mujer encima del escritorio sentada, con los pantalones abajo. Yo, en medio de sus piernas, con los pantalones abajo, ninguno nos lo quitamos, yo estaba atorado perfectamente ahí. ¡Ay, una tarántula! De que va y viene, va y viene, se encerra en la puerta. ¡En el escritorio! Estábamos atorados y al suelo fuimos a dar. ¡Tras, tras, tras! Y ahí nos encontraron. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y era un coreanito y le hacía... ¡Uy, uy, uy! ¡Mucho! ¡Otro si hay! ¡Mucho! Oye, imagínate el coreano, se ha de ver asustado, los ojos ahora sí que se le hicieron más grandes. Se le abrieron al hijo de su madre. ¡Pobre hombre, qué vergüenza! ¡Pobre hombre, qué vergüenza! Y luego, ¿qué hicieron ustedes ahí en medio de la oficina y del piso todo chorreado? Se salió aquel, pues, pantalones para arriba y ahí nos vemos, después nos veinamos, sí, está bien, bye, bye, bye. Y después el coreano, como era mi jefe directo, no era el patrón, pues me tuvo sobornado un mes con cigarritos y manzanita. Oye, escúchame, escúchame, el coreano era como tu jefecillo ahí, pero ¿qué empresa era? ¿De topper, de plástico, de zapatos, de qué? No, de moldes, de moldes de suela. ¿De moldes de suela para zapato? Ajá, exactamente. O sea que la horma de tu zapato. Exactamente. ¡Qué fuerte, Defonso! ¿Y la mujer, la con la que estabas ahí haciendo la bar, era qué de usted? ¿Era novia o era la querida o era una compañera? Amiga, amiga, amiga. No, de eso te estoy hablando en el 2002, 2003, que todavía no me estaba, estaba soltero, sin compromiso, vivía mi vida. Oye. A lo que fuera, dígame. Pero, pero, escucha, en ese momento nos da mucha pena, ahora a la distancia, lo decía hace rato, nos causa gracia, nos causa gracia, escuchar eso. En el momento no ya va ni donde se... Contarlo. Claro, en ese momento la vergüenza deje usted, al ver al coreano o a la persona y luego que ese vaya a regar la manteca más delante. Exactamente, exactamente. Fíjate que después, después, eso, después del soborno, ya llegó y me dijo, oye, Poncho, una amiga, yo no hay, que le buscara una amiga. ¡Oh! Pues ya la tuvimos que buscar, nos invitó una cena, unos tequilas, se puso bien borracho y al final se quedó dormido, la amiga se quedó chiflando en la loma. ¡Oh! ¡Ay, pobrecito! No, pobrecita de ella, Pola. ¡Ay, pobrecita! ¡Sas, culebra al piso y... Oye, pues hubieras entrado tú con la amiga para que no se quedara con ganas. Ay, eso ya no te lo puedo contar, pero esa ya es otra, otra anécdota porque después vas a decir, así dieron tanto, tanto, y pues ¿de a poco no? ¡Ay, una tarántula! ¡Písala, písala, písala! ¡Písala!